La mujer Yaqui aviva la lumbre del día y de noche. Ella, aparte de nutrir la fuerza con sus alimentos, también lo hace con su visión. Ese linaje insentuible que siempre ha sustentado la tribu por todo lo anterior. Y disculpen que no pueda expresar como se debe de hacer, porque yo no soy estudiado, no soy licenciado, pero tengo la razón. ¡Gracias!